Compañeros, buenas noches, mi nombre es José, soy drogadicto alcohólico. Compañeros, antes que nada debo dar gracias a Dios por un día más de vida, cabrón, ¿no? Por un día más que me permite estar en una sala de psicoterapia, en un lugarcito donde me dieron vida, cabrón, ¿no? Y bienvenidos sean todos los padrinos y aquí a mi padre Pacuela por haber aceptado la invitación, ¿no? La casa es Montecristo, Puebla, Lobos, ya mucha bandita ya nos conoces, apenas la apertura fue el 13 de diciembre del grupito, ya tengo dos pinches lagartitas con las cuales vamos a chambear, ahí está la madrina, ¿no? Es la doña de la casa, ¿no? También de mi corazón, para que sepa, ¿no? Entonces, pues somos los guías de este pedo, ¿no? Somos parte de AA, cabrón, y estamos agradecidos con Alcohólicos Salón y Mox, porque en un lugar como este salvamos nuestras vidas, cabrón. Entonces, el día de hoy, pues qué buen pedo que hayan venido a echarse un cafecito, unas galletitas, sobre todo una cenita, y más que nada la alimentación, bueno, la terapia que necesitamos nosotros los adictos, ¿no? Porque es eso, a mí me dijeron muchas veces los padrinos, me decían, mira, pendejo, si no faltas a tus juntas, no preguntes por qué recaes, cabrón, ¿no? Y son palabras que yo nunca me quise llamar a la mente, decían, no, a mí que chiquen a su madre los alcohólicos, cabrón, para mí que se vayan a la verga. Ya tuve una estancia de tres meses, ya me mamé seis meses internado, y todavía quieren que regrese a escuchar sus mamadas, wex. Pero también me di cuenta, que todo lo que me dijeron en un determinado momento en una sala de psicoterapia, se me hizo realidad, cabrón. Cuando me dijeron, ¿sabes qué, wey? Aquí te vas a ahorrar de 10 a 15 años de sufrimiento. Y no me los quise ahorrar, compañeros. No quise darme cuenta de que en realidad era que un enfermo alcohólico y drogadito. Entonces, el día de hoy, compañeros, te doy gracias a Dios por estar aquí. Vamos a poner una botita chida. Para esto, les voy a dar lectura al enunciado o la carta de representación de los grupos que dice quién. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su propia experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida y la droga. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no se pagan a ninguna secta, religión, partido político, organización, institución alguna. No desean definir controversias, no respondan ni se oponen a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos y drogadictos a alcanzar el estado de sobriedad. Pues, compañeros, ya me presenté. Buenas noches. Soy Echeche y soy drogadicto alcohólico en recuperación. Entonces, el día de hoy, compañeros, pues es su cantón. No dicen que al final de cuentas el tema es actitudes en doble A, cabrón. Pero al final de cuentas cada participante, pues siempre vamos a hablar de nuestras mamadas, de nuestras enfermedades. El chiste de este pedo es ponerse de poca madre, que disfruten la terapia y vamos a poner una puntita chida. Entonces, como somos varios padrios, no sé quién quiera abrir la puntita, póngase chingón para que salgan en el canal de YouTube de Reto Paco. Entonces, el que guste, como más que es.